Seguimos con la nota aquí, con los pilotos aquí en Perené, en la competencia de Motocross y Motocarcross. Estamos con Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esta es el cuerpo para la competencia de hoy? Bien, tranquilo, un poco nervioso. ¿Un poco nervioso? ¿En qué categoría? Categoría China. ¿Categoría China? Bueno, ¿vas a correr por quién? ¿Por qué equipo? Acá a Tim, de French. ¿Ya? ¿Por quién? ¿Cómo se llama tu Tim? Un saludo, perfecto. Un saludo por estos ruedas. Un saludo por estos ruedas. ¡Yeah! ¡Perfecto!